¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué podría salir mal? ¡Nada! En fin, bueno, en el capítulo vemos aquí a Ninatsu Aguas termales, sorprendida grabación, o no sé qué va a pasar ahí En el próximo capítulo de Kaido vemos a Kanon un poquito bastante deprimida y chichén intentando animarla y vamos a ver que están entrenando Kinako y Mei, creo que esta es la ropa de Mei, vemos aquí a Natsumi grabando están haciendo el entrenamiento vemos que Kanon se reúne con con Natsumi, imagino que está entrando convencer si quiere ser Skrider y Natsumi como que se está negando, la típica negada y vemos ahí las de primero ahí felices o entrenando felizmente, bueno veremos veremos que nos va a tener el capítulo la verdad a ver que nos trae que la pobre la han profanado bastante la verdad, han sacado mucha profanación a Natsumi, pero bueno veremos que nos trae el 9 el milagro es que realmente excepto que quieren ser más Igasaki pero bueno veremos que va a tener el capítulo número 6 de Skrider y Liera a ver si ya definitivamente acaba entrando ya en dinámica del grupo de Natsumi en Liera a ver si entra ya o no a ver si nos dice algo más de Sunny Paz aunque se ha mencionado bueno, ha mencionado un poquito Kuku y nuestra querida May ha mencionado un poquito a Sunny Paz veremos veremos y sobre todo la misteriosa Wayne es que hay ganas hay muchísimas ganas veremos yo aquí lo dejo un mensaje al final de ya sabéis que va a ser así que no va a ser el meme de correr porque él ya está muy visto o a lo mejor si quien sabe no lo sé veremos si queda más yo aquí lo dejo nos vemos hasta la próxima no y